Usted entrar a una tienda y tomar los mejores licores de la época, de whisky nada de adelante, y no les dolía porque cargaban la plata en mochilas. Pues yo pensaba en ese entonces que con el dinero era que se lograban las cosas, que se lograba tener buenas chicas, una buena novia. De convertir el desierto guajiro en un tapete verde. Porque la tierra es fértil, la tierra es fértil, se puede, sí se puede. Raspar coca es coger esta planta y quitarle todas las hojitas con las manos y llevarla al laboratorio y procesarla. A la edad de 15 años, yo tomé la decisión de irme a raspar coca. Y duré hasta los 24 años, 300 raspachín y cultivador de coca. Lo único que sabía hacer era raspar, sabía ganarme la vida en este cultivo. Y cuando llegaban al pueblo los que podían llegar, la ilusión de tener 10, 20, 30 millones en el bolsillo por ese trabajo largo que hicieron en esas montañas santandereanas, se lo gastaban. Era algo muy cultural llegar al pueblo, usted entrar a una tienda y tomar los mejores licores de la época, de whisky nada de adelante, que la botella de whisky si valía en esa época 10 mil pesos, ellos la podían comprar en 100 mil pesos y no les dolía porque cargaban la plata en mochilas. Pues yo pensaba en ese entonces que con el dinero era que se lograban las cosas, que se lograba tener buenas chicas, una buena novia. Y como le escuchaba decir allí al hijo, uno se deja llenar de ilusiones de los demás y al ver los demás que se miraban como sobresalientes, él también empezó. En ese entonces un fornal valía alrededor de 10 mil pesos y una persona que raspara coca podría estarse ganando unos 60 mil, 50, 60 o probablemente más. Y eso casi yo creo que la mayoría de padres, después de que el hijo llega a tener su edad, ya no hay quien lo detenga. Hice un cambio total en mi vida. Le dije a mi esposa, mira ya no quiero seguir más con esto, ya no quiero seguir cultivando coca ni haciéndole daño a un país. Y ya en el 2011 inicio con un proyecto del Ministerio de Agricultura y Fede Cacao. Ya este año le agradecemos también al Ministro de Agricultura que con su voto de confianza a través de Fede Cacao aumentó la planta del Fondo Nacional del Cacao y hoy estoy trabajando en el Fondo Nacional del Cacao. Un punto específico de este acuerdo es que las FARC van a colaborar con el Estado para sustituir la coca por cultivos lícitos. ¿Y cuál es un cultivo lícito que todo el mundo quiere sembrar? ¡Cacao! ¡Cacao! Quiero apoyar este proyecto que está realizando nuestro presidente. Nosotros como extensionistas somos esos voceros que transmitimos esa tecnología a los pequeños agricultores que hay en sus diferentes regiones de nuestro país. La verdad es que desde que ese muchacho entró a ser técnico en la Federación le digo que un cambio aquí en esta región de Lopón porque es un muchacho que ha sido juicioso y a uno le indica las cosas como son. Mi cacao ahora es mejor. Exclusivamente en mi rendimiento de grano ha sido un muy hermoso paquete. Hoy nos encontramos en el departamento de Boyacá, municipio de Paula, la región occidental del departamento. La región durante mucha época fue una región altamente productiva, agropecuaria. Aquí se producía cacao, café, caña de azúcar, todos esos productos que eran el sustento de las familias y de la economía en general. Y un momento a otro alguien dijo, vamos a sembrar coca, vamos a sembrar coca. Y nos pusimos en la tarea de llenar estas montañas de coca, de verdad. Durante esos 6, 7 años que estuvo el narcotráfico, mucha más descomposición social y muchos más problemas. La problemática se profundizó, vinieron los grupos al margen de la ley. Con base a eso dijimos, oiga, ¿qué podemos hacer? Nuestros hijos están recibiendo un mal ejemplo. Y apareció el cacao como una alternativa. Y ahí comenzó un proceso extraordinario, muy bonito, que poco a poco fue transformando la vida nuestra y la de mucha gente en la región. Parecía que era imposible sacar a la gente de ahí y resulta que no era tan imposible. La gente estaba cansada de esconderse, de ser ilegal, de tener grupos al margen de la ley, dominándolos. Y de un momento a otro dijimos, vamos a erradicarla y la erradicamos. Los recursos que nos han llegado del Ministerio de Agricultura a nuestra organización hemos tenido la oportunidad o tal vez también las buenas iniciativas para formar nosotros un pequeño proyecto en nuestras fincas para ir tecnificándolas día a día. Y por eso hoy nos sentimos orgullosos de tener nuestras finquitas prácticamente ya tecnificadas. Para nosotros haber cambiado los cultivos ilícitos por el cacao es porque el cacao nos genera salud, vida, nos ayuda en la alimentación de los niños, que sea sana, porque el chocolate es un alimento sano, saludable. No es lo mismo tener cultivos ilícitos, que todo está a la escondida, que tener los cultivos que salen a la flor de la vida, a la flor de la luz, que todo mundo dice, uy, qué cultivos tan maravillosos que hay en esta tierra. Entonces el cacao está en todo momento, está dando, está al flote en la variación del cacao. Fue en abril del 2003, habitaban los grupos armados en nuestro municipio, en nuestras veredas, en todas las cordilleras que se mira. Fue el enfrentamiento, empezó eso de las 10 de la mañana, que fue un día martes, que ese día no nos vamos a olvidar nunca, para toda la familia, pues, ¿no? Entonces nosotros el primer día que empezó el enfrentamiento igual nos tuvimos que aguantar, dijimos, no, ojalá Dios quiera, pues, que al otro día ya pase, pero no, como continuó, todos fueron por ocho días los enfrentamientos, entonces nosotros nos desplazamos. Tocó de buscar la forma de trabajar, pues, en buscar en algunas casas que pagaban el lavado de ropa, o hacer oficios domésticos, como es hacer aseo a las casas. Ahí de cualquier forma, pues, de todas maneras, para medio poderles dar lo que mis hijos necesitaban. Gracias a Dios, pues, que ya los grupos armados ya no están habitando en nuestro municipio, y, pues, también con lo que ya conocimos a la unidad de restitución de tierras, a muchos nos ha cambiado la vida. Ya el proceso, después de presentar la demanda, es donde el juez ya ordena la sentencia a favor de uno, y ya empieza a programar los ingenieros el proyecto productivo. Cada uno elige lo que a uno le guste, lo del café, gallinas ponedoras, lo de cerdos, en el caso mío, el tomate de mesa. En este invernadero, pues, se ha trabajado lo que es la familia, hay un vecino que es de confianza, que todo el tiempo él está ahí colaborándome en el trabajo, en todo lo que toca, y es el joven Robert Martínez, aquí está, aquí al frente. La extensión son como 75 metros cada surcada de estas. Hay más o menos mil matas por cada nave, son nueve naves este invernadero. Son como cerca de nueve mil matas aquí. Esta es una variedad, se llama Monito, es de buena producción. Le agradece a doña Dilma por hacernos participar, pues prácticamente también en alguna manera estamos siendo beneficiados de los programas. Nosotros comenzamos como pescadores artesanales. La mayoría de nuestros hermanos, pues, trabajaban en el río pescando. Pero a medida del pasar el tiempo, esta pesca fue disminuyendo en el río. Un día nos sentamos y analizamos que, pues, eso se estaba acabando como ese cultivo natural que era el proceso que venía por el río y decidimos organizarnos. Iniciamos con 12 estanques en tierra. Ahora, gracias al Ministerio de Agricultura y al programa de pares, pues, contamos con 18 estanques en geomembrana, con un sistema de aireación. Y todos, gracias a Dios, nos hemos integrado y hemos empezado a trabajar y hemos siempre soñado con esta asociación que día a día siga progresando. El gobierno puso sus ojos al campo y lanzó unos cuantos programas para el campesino y nosotros dijimos, esta es la oportunidad de nosotros, vamos a hacerle a esto, jaloneamosle a esto. Nos organizamos, presentamos algunos proyectos. Fue cuando surgió el trabajar en geomembranas. Cabe decir que somos el primero del departamento de Arauca en tener tanques en geomembranas y que vamos a ser, pues, también los primeros en tener paneles solares para un sistema productivo. Aquí en las piscinas de geomembranas solamente se cultiva tilapia roja, con un porcentaje bastante grande. Nos ha parecido muy beneficioso, es que cuando cultivamos en tierra, ella hacía unos socavones en la tierra y se reproducía allí. Entonces, eso nos daba que el pescado nos salía con diferentes tamaños al salir ya el producto, al finalizar el proceso del producto. Podemos decir que ahora somos una asociación competitiva porque pasamos de producir dos toneladas anuales a estar produciendo cinco toneladas mensuales. Eso nos ha ayudado a empezar a competir, a mejorar los ingresos de cada uno de los asociados y a seguir soñando. Hace unos años no teníamos la cultura de guardar comida para nuestros ganados en tiempos difíciles como el verano y los inviernos. Era muy fácil. Llegaba el verano y había que sacar los animales a la plaza, venderlos y cambiar de actividad y al próximo año volver a arrancar el negocio. El pasado fenómeno del niño que sufrió Huasca provocó la ausencia de lluvias de octubre de 2015 a marzo de 2016. En una época de verano, de escasez de comida o de invierno fuerte que no podamos sacar las vacas a pastoreo, una vaca, por lo regular, una vaca normal se come entre 40, 60, 80 kilos de comida de forraje verde. La solución para que pequeños y medianos ganaderos no sucumbieran ante la irregularidad del clima la trajo el Ministerio de Agricultura en cooperación con la Unión Europea. Gracias al apoyo del Ministerio, fuimos beneficiados con máquinas forrajeras, cosechadoras, remolque forrajero, máquina empacadora de bolsa de 50 y máquina para empacar este chorizo que ustedes ven ahí. Cada chorizo permite almacenar entre 60 a 70 toneladas de comida para alimentar un promedio de 10 vacas durante un semestre, pero almacenar tanto alimento a dos manos era una odisea. Pero entre unos cinco personas nos hacía uno más de unas 40 bolsas, 50. Hoy nosotros hemos tenido grupos que hemos empacado 500 bolsas diarias. Tengo por ahí unos 500 bolsas ahí y ahorita arriba tenemos otro corte que son dos rebultos de sembradura. Tenemos un corte ahí para entre unos dos meses. Por lo menos si llega a haber verano no vamos a salir con las vacas a la plaza de ferias. Vamos a quedarnos otros días aquí. Esta va a ser la solución para muchas personas del campo. La leche es 87% agua y 13% proteína, grasa y vitaminas. En ese 13% radica su esencia y se logra a partir de la alimentación del ganado. El problema es que el concentrado de las vacas se subió de precio. Estamos hablando de mil y pico de pesos el kilo de concentrado, mil doscientos, mil trescientos, depende de la línea. El Ministerio de Agricultura le sembró entonces a cada una de las asociaciones del COMPES cinco hectáreas de avena, arveja y vicia. Les doy más porción de silo de maíz y de avena y le mermí un poquito al concentrado. Hemos mejorado gracias a ese convenio. Nuestra empresa que compra aquí en la arboleda nos sostuvo el precio por la calidad y también por la cantidad porque una sola persona saca 20 litros de leche caliente y el precio es muy diferente a copiar 2.000 litros en un tanque frío a mantenerlo limpio con toda la higiene que se requiere. 300 mil millones de pesos destinó el Ministerio de Agricultura para mejorar la competitividad, la productividad y la calidad de la leche de cientos de productores como fue el caso de COUNIÓN en Huásca. Gracias. El proyecto Implementación de Tecnologías de Postcosecha asociado a los pequeños agricultores de la cooperativa COINPAVEN se formuló gracias a una necesidad que tenemos de mejorar nuestro producto, que es la papa. La cooperativa viene produciendo papa para consumo en fresco y papa para semilla certificada. En cuanto al consumo en fresco veníamos ofreciendo un producto en bulto de 50 kilos, papa sucia empacada en bulto de 50 kilos pero vimos la necesidad de innovar en el mercado teniendo en cuenta la presentación del producto y llegar a cadenas de almacenes y mercados principalmente en las ciudades donde necesitan un producto más limpio y en presentación tal vez más pequeña o en presentación de 10, de 5, de 20 kilos que pueda llegar a las amas de casa de las grandes ciudades. Este proyecto se presentó al Ministerio de Agricultura en la adecuación de la bodega, terminación de la bodega de postcosecha y en la compra de una lavadora de papa con sus respectivos módulos. Hoy con esta oportunidad que nos da el gobierno para poder hacer una transformación un poco ya de la manera del mercado entonces ya no sean de la papa como se sale de la tierra sino que tienen que hacer un proceso para generar un poquito más limpio entonces todos los socios, por ejemplo, estamos esperando el fruto que nos perteneca y estamos dispuestos también a colaborar en adelante lo más posible que se pueda para poder seguir adelante. Estamos en Finlandia, Quindío una tierra maravillosa para el café con un grupo de pequeños caficultores comenzamos a trabajar en la asociación Hacen Café En este momento ha sido apoyado por el Ministerio de Agricultura por un proyecto que se presentó por Pacto Agrario El proyecto que nosotros administramos del Ministerio de Agricultura con ocasión del Pacto Cafetero fue de 1.650 millones y ese proyecto sirvió para renovar fincas para darles el abono y comenzamos este proceso de certificar las fincas establecimos un protocolo de calidad desde la semilla hasta la taza de café Se hizo un inventario en todo el Quindío en 10 municipios de las fincas pequeñas más pobres y logramos beneficiar 24 pequeñas fincas que ahora están en plena producción porque no tenían recursos para abonar y están produciendo un café de excelente calidad con buenas prácticas agrícolas con valor agregado el campo sí es rentable Azaapía nació por la necesidad que teníamos en tiempos que teníamos unos precios de café muy malos pero que también había un comercio de cafés especiales en el mundo entonces decidimos que queríamos apostar al café de buenas calidades y empezamos con 25 agricultores y actualmente somos 450 Cuando empezamos teníamos un promedio de productividad por hectárea de 88 arrobas hoy gracias a las alianzas y a esa parte asociativa nuestra producción de agricultores está en 150 arrobas por hectárea Nosotros trabajamos con calidades y nos esperamos a que el café de nosotros sea el mejor Nosotros aquí manejamos una abeja que se llama africanizada es una abeja resistente es una abeja muy trabajadora pero también tiene una falencia y es que ella enjambra mucho y actualmente estamos introduciendo una raza que son bufax ¿Qué características tienen estas abejas? Tienen la probosis más larga y el abdomen más grande y son banzas y poco enjambradoras y hemos obtenido un aumento más o menos de un 20% en la producción de miel Cuando venimos de un proceso artesanal el mercado cada vez te exige más hay que certificar desde la base si nosotros le vendemos miel debemos estar certificados y esto exigía una inversión muy alta entonces este apoyo de pares es algo que nosotros estamos muy agradecidos y ojalá se siga dando porque permite que un proceso artesanal se vuelva una agroindustria Mi idea es vender fraccionados o sea, ya venderlos a los almacenes a los supermercados, a todas estas tiendas minoristas producir también propóleo es que otro de los productos de la colmena polen, calea real, granolas esa es la idea, ¿no? Gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura y el Convenio Pares nosotros pues hoy en día tenemos el orgullo nos enorgullece presentar la que será la primera línea de extracción de miel y envasado en Colombia Los cambios climáticos hacen que las cosechas cada vez sean más cortas los procesos de extracción deben ser muy rápidos esta planta va a tener la capacidad de procesar dos toneladas de miel diario estamos hablando de unas 400 alzas por turno somos 100 personas que se benefician con el proyecto y la posibilidad de crecer porque todas en la zona o sea, en toda la zona las personas que tengan apicultura van a poder hacer su extracción y esta sala de extracción de apromiel que tiene las puertas abiertas a todos como bien sabemos que la guajira siempre ha sido la parte más difícil de Colombia con la escasez de agua, una parte muy árida, mucho viento y poca lluvia. En este caso, el Ministerio de Agricultura trae a estas comunidades de la parte de la Guajira con un proyecto muy completo que consiste en un pozo profundo hasta 120 metros de profundidad, un resorborio de 30.000 litros de agua, una hectárea con sistema de riego por goteo. Un aprisco de 20 metros por 8, construido en lámina de zinc. Aquí estamos dándole cumplimiento a un objetivo del señor presidente, desde el 2014 lo expresó acá en la Guajira, de convertir el desierto guajiro en un tapete verde. Esto comenzó hace mucho tiempo cuando usted era Ministro del Interior, lo han considerado el padrino de esta comunidad, ¿cómo se siente regresando a esta comunidad y viendo que ya pelechó lo que usted sembró? Orgulloso de que se mantiene una inversión del 2014, siendo Ministro del Interior en ese momento en un fenómeno del niño que estaba muy grave en el departamento. Aquí hicimos un proyecto para beneficiar a 700 alumnas internas, aquí en Camino Verde, en Uribia. A ellas les entregaban un balde de agua a la semana. Con eso tenían que lavar la ropa, lavarse ellas, tomar. En fin, era una situación muy crítica para la gente. Hicimos primero el pozo profundo, después pusimos la planta de potabilización de agua. Y lo que terminamos haciendo finalmente fue una gran granja. Estamos demostrando que en La Guajira, con estos pozos profundos, que es una inversión de menos de 200 millones de pesos, le podemos cambiar la vida a la comunidad y a la gente. Y en este caso, a la gente joven, a los niños. Aquí no hay razón para que los niños se mueran de desnutrición, con este tipo de inversiones, porque uno puede traer un mercado y se lo acaban gastando en dos, tres días, una semana. Creo que estos proyectos son unos proyectos que tienen una gran utilidad y por eso los estamos promoviendo por toda La Guajira y eso es muy, muy importante. Produce bienestar, produce ingreso, produce alimentos y es una forma además de darle tranquilidad a la gente. El futuro de nuestro país está en el campo. Feliz, estoy muy contenta, de verdad que sí. Ojalá haya otro, más proyectos para acá, para nuestra comunidad. No solamente para la comunidad de Camino Verde, sino a las otras comunidades indígenas que también lo necesitan, que se hagan más pozos de agua, porque la tierra es fértil. La tierra es fértil, se puede, sí se puede. Tula, la tierra es fértil, se puede, sí se puede. el proyecto tiene un valor de 333 millones de pesos que en el tiempo en el cual se hace la estructura con 34 trabajadores en 27 días se monta en 57 días la infraestructura y en 54 días se puso a producir desde que se inició hasta tener esto desde la palabra la acción 104 días pasaron en 150 días debe haber desarrollo y producción para que todo el que no tiene dinero caiga por inercia frente a la posibilidad del trabajo fue capaz de concertar algo que puede ser la redención a un gravísimo problema de seguridad alimentaria con tecnologías aceptadas por los propios indígenas y lo más importante ajustadas por las comunidades indígenas de acuerdo a su sabiduría ancestral que dijeron no esto necesita tal cosa aquí necesita hasta la forma del invernadero tiene la forma de la sierra nevada así que haber logrado eso es una transformación que no tiene antecedentes en el país si nosotros podríamos seguir dejando las comunidades aisladas o ajustarnos a lo que ellos necesitan para que tengan la posibilidad de alimentarse de manera segura en la medida en que haya inversión y sea y haya un reconocimiento social por la labor campesina por la labor agropecuaria pues los niños los jóvenes y los mismos adultos se van a motivar a quedarse a educar a sus hijos y los niños al ver que es una oportunidad de vida bueno estudian carreras afines al sector agropecuario y luego vuelven al campo a compartir a dar de nuevo esos conocimientos que han adquirido en este momento tenemos producción tanto agrícola como pecuaria tenemos articulación con escena de tal manera que los estudiantes desarrollen tanto proyectos por el área de los animales pero también en el área de producción para para no olvidar también las cosechas a mí me gusta enseñar porque compartir con los jóvenes es como uno llenarse de energía de ellos entonces los jóvenes de aquí del campo pues como ellos están en su labor del campo ellos también tienen que trabajar de pronto para poder colaborar en la economía de la familia porque la mayoría de estudiantes en estos momentos quieren decirse hacia la ciudad no ven el campo como un futuro entonces esa es como de pronto la labor o la misión que tenemos nosotros aquí como educadores que es incentivar a estos estudiantes aquí con los conocimientos vean que en el campo se puede generar empresas se puede como ayudar a las familias de ellos mismos desde que entré a estudiar acá comenzaron a decir que el campo en algún tiempo tendría algún futuro para explotar entonces por eso me interesa también es importante la teoría a veces se olvida mucho eso todos quieren es la práctica y no nosotros necesitamos saber la historia de las cosas para poder aplicarlo entonces a veces es importante recalcarles eso no solo todo es práctica la práctica quiere decir el campo pero no todo es eso necesitas tener unas bases para poder aplicarlo al campo cuando hemos tenido la oportunidad en algunas reuniones de padres de familia o reunirnos con la comunidad pues se les habla de esta temática para que motivemos a que nuestros jóvenes se queden en el campo empezar a formar empresa como asociarse como generar el cooperativismo para que a futuro se vean opciones diferentes de trabajo en el campo los colegios agropecuarios son muy importantes debido a que de aquí nace la base alimenticia la producción de la base alimenticia si seguimos formando bachilleres agropecuarios ellos van a tratar de implementar en sus fincas las mejoras genéticas tanto en producciones agrícolas como pecuarias 432 personas gran parte de ellos la gran mayoría campesinos que queremos graduar de técnicos agropecuarios que es lo que vamos a graduar hoy es un programa único en colombia y les voy a decir único en el mundo se conjugan tres habilidades la formación en el ser de la persona se llaman habilidades blandas la formación para el trabajo y el desarrollo humano el aprender haciendo y la formación en la gestión del negocio con este grupo que es el grupo más grande que se ha graduado hasta ahora completamos 1600 personas desde que se inició el programa aprendí muchísimo muchísimo muy contenta con panaca y con el ministerio de agricultura por darnos esta oportunidad la verdad la verdad no pensé que existía tan magnitud de programa es excelente práctico específico de lo que aprendí acá por ejemplo cuidar nuestros suelos con mediante abonos orgánicos y para proteger también el medio ambiente y mejorar la calidad de nuestros productos por decir si estamos produciendo una hectárea de maíz vamos a producir tres pero bien productiva o sea mayor mayor productividad para mayor rentabilidad y la idea es poder llevar estas enseñanzas a la comunidad porque mucha gente no tiene conocimiento del tema o sea mucha gente es empírica se basa en lo empírico en que vamos a trabajar no importa cómo esté el animal no importa de pronto lo que se nutre para dar esa calidad de leche sino solamente por hacerlo entonces la idea es poder con este extensionismo poder lograr brindarle a la comunidad esa satisfacción de conocimiento En pro de mejorar la productividad de los algodoneros colombianos Corpoica y Ministerio de Agricultura está trabajando en el desarrollo de nuevas variedades de algodón para los productores de las zonas de Caribe Seco, Caribe Humo y Valles Interandinos Actualmente se está trabajando en el desarrollo de variedades con características de fibra corta para hilatura de rotores que es la que actualmente está demandando la industria nacional para la elaboración de prendas como jeans Se están trabajando en el desarrollo de dos líneas con esas características de fibra de algodón de color blanco con tolerancia a herbicidas y a insectos plaga tales como heliotis, rosado colombiano, buculatrix y alabama Eso se realiza con el fin de obtener plantas élite, o sea plantas mejoradas que contengan todas las características de calidad de fibra, buen rendimiento, buena arquitectura de planta y tolerancia a los insectos plaga ya mencionados y a los herbicidas para facilitar el control de malas hierbas en los cultivos y facilitar el control de insectos plaga que son limitantes en la producción de algodón Corpo Ica y el Ministerio de Agricultura está buscando lo que siempre fue el Tolima el gran productor de lo que llamábamos el oro blanco ¿Qué significa volver a incrementar y producir el oro blanco? Tenemos dos alternativas con las cuales Corpo Ica está trabajando Producir nuevas variedades de adaptación específica para poder estar contrarrestando de una manera muy suave todo lo que es cambio climático Y segundo, generando prácticas agronómicas para cada una de estas variedades que nos permitan en el corto plazo ser sostenibles y productivos frente a la demanda mundial de la fibra Señor productor, lo invitamos para que visite cada uno de los centros de investigación que producen y están en este momento trabajando en la investigación para el bienestar de los productores algodoneros de Colombia La idea de los proyectos pilotos nace por unas necesidades grandes que tenía el país En 20 años tenemos que producir el doble de proteína y el doble de leche y ya los países que tienen un buen desarrollo agrícola y pecuario no tienen frontera para crecer Es una gran oportunidad para el país comenzar a producir estos productos que va a necesitar el mundo Entrar al comercio internacional y firmar una serie de tratados de libre comercio adquiere una serie de compromisos y es que tiene que producir una carne y una leche inocua Por otro lado, cuando mirábamos las cifras del mercado el ganadero colombiano se está gastando más de 195 mil millones de pesos en medicina curativa En esta actividad, bajo el paraguas del Ministerio de Agricultura Todas las entidades que tenemos que ver como ICA, CorpoICA, BECOL, las humatas Estamos todos trabajando integrados en cada uno de estos proyectos pilotos ¿Cada proyecto en qué consiste? Cogemos una población alrededor de 12 mil animales Hacemos un estudio estadístico para tomar una muestra y sobre toda la población analizamos las enfermedades que están atacando la ganadería colombiana Estamos haciendo un estudio de todo el perfil parasitario también O sea que estamos dejando en cada zona, no solo el diagnóstico sino que las estamos dejando geoposesionadas los problemas O sea que vamos a tener exactamente un perfil parasitario y de enfermedades infecciosas de cada zona, de todas las enfermedades Una vez tenemos el perfil en mesa técnica, nos reunimos y proyectamos un plan preventivo La idea es cambiar de esa medicina curativa a una preventiva Le estamos llevando la solución al ganadero al campo Hacemos los primeros planes preventivos y ya le dejamos cómo seguir trabajando hacia adelante y pensando siempre en poblaciones y no en individuos o ficas aisladas Hemos hecho una gira por las diferentes zonas más importantes, principales zonas arroceras del país como ha sido el Casanare, el Meta, el Tolima, Córdoba, Cesar y el sur de la Guajira Hemos reunido agricultores de todas estas zonas un poco para socializar todo lo que se ha hecho y los programas que hay hacia el futuro de la Federación de Arroceros El año pasado se concluyó la planta de Pore en el Casanare Es una planta, una gran planta, una mega planta se hizo allá para secar, almacenar y trillar el arroz si el agricultor lo requiere Se está construyendo otra planta en el municipio de Valledupar y se va a construir otra planta en el municipio de Puerto López Nos volvimos aunque a algunos les duela autosuficientes en arroz Tenemos guardado al finalizar este año, aunque les duela a algunos el equivalente a 13.2 meses de consumo de arroz que hasta hace un año lo importábamos ahora lo produjimos en Colombia Entramos que aquí en Colombia ha habido siempre y hemos desarrollado tecnología y había tecnología disponible empezamos a buscar precisamente bajar costos de producción mejorar los rendimientos bajar el consumo de agua, el consumo de semillas el consumo de insumos, etcétera, etcétera y todo nos llevó a tener una posibilidad de producir arroz más barato inclusive competir con el arroz de Estados Unidos El buen momento que vive el sector palmicultor es producto de años de trabajo en distintas zonas del país La palma de aceite en Colombia a través de las últimas 5 o 6 décadas se ha ido consolidando en Colombia como uno de los principales renglones de la economía agrícola del país A través de la palma de aceite Colombia se ha ubicado en un lugar destacado somos el primer productor de aceite de palma en América cuarto a nivel mundial Nuestra producción va fundamentalmente a alimentos a biocombustibles como el biodiesel y a otra cantidad de aplicaciones industriales en productos que generan mucho bienestar para cualquier consumidor Es un cultivo de tardío rendimiento, de muy largo plazo por lo tanto los esfuerzos que uno hace hoy los empieza a cosechar también dentro de unos años Hoy por hoy y gracias a la ayuda del Ministerio de Agricultura es considerado uno de los grandes jalonadores de la economía agropecuaria del país pues más de 500 mil colombianos dependen de esta actividad para sobrevivir Según Fede Palma, la producción nacional ocupa un importante lugar a nivel mundial Sin embargo, existe la posibilidad de aumentar la producción y las ventas al exterior con las millones de hectáreas disponibles para producir Ya Colombia, como país, actualmente si bien produce 1.200.000 toneladas de aceite nos estamos preparando para la comercialización y puesta en los mercados de más de 2 millones de toneladas de aceite porque las palmas para esa producción ya están sembradas El campo colombiano vive un amanecer de esperanza, paz y prosperidad Hay más razones para ser optimistas Nunca se había invertido tantos recursos en el sector agrario Nunca las metas habían sido tan ambiciosas y realizables El campo es hoy el motor de la economía colombiana Los logros hablan por sí solos Sonificación del país según necesidad de formalización útil para focalizar y organizar las intervenciones del territorio Entre 2014 y 2016 se publicaron 7 mapas de sonificación productiva de varios departamentos Se realizó, además, la Misión Rural El Tercer Censo Agropecuario después de 40 años y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCD aceptó los Comités de Agricultura y Pesca de Colombia Hoy recogemos la cosecha más grande de la historia del arroz en Colombia Somos el primer productor de la comunidad andina y el segundo de Latinoamérica después de Brasil El departamento de Casanare pasó de ser el mayor productor de petróleo al mayor productor de arroz Sembrando paz, Colombia alimentará al mundo y será autosuficiente Así lo vaticina la FAO En los últimos seis años, 1.3 millones de personas salieron de la pobreza rural Es decir, que anualmente, en el sector rural dejaron de ser pobres 295 mil personas Tan solo en 2015, 412 mil personas salieron de la pobreza en zona rural mientras que en el área urbana salieron 288 mil Sembramos en terreno fértil y reducimos la pobreza en el campo como una contribución a una Colombia en paz Gracias a la política de articulación regional 2.3 millones de pobladores rurales se vieron beneficiados en 2015 con proyectos de inversión del Minagricultura respaldados por el Gobierno Nacional en 1.074 municipios de los 32 departamentos cosa que antes no sucedía Vivir en este país Es toda una bendición Todo aquí tiene el sabor De mi campo sabe mejor De arriba a abajo Y en toda dirección Cada fruto que probamos Lo sembramos con amor El campo es Colombia Y las manos que lo cuidan El agro de mi tierra De mi campo sabe mejor Yo no quiero lo de afuera Aquí puedo cosechar Colombia me entrega todo Y en el campo encuentro paz Mi país es fresco y dulce Lleno de diversidad Esta tierra con más vida Llena de fertilidad El campo es Colombia Y las manos que lo cuidan El agro de mi tierra De mi campo sabe mejor El campo es Colombia Y las manos que lo cuidan El agro de mi tierra De mi campo sabe mejor Y las manos que lo cuidan